A 45 minutos de Lima, en el distrito del Urigancho, Chosica, se encuentra la ciudad de barro más grande de la costa central. Se trata de la zona arqueológica de Cajamarquilla, una ciudadela ubicada a 340 metros de altura, a orillas de la quebrada del río Huaycoloro. A simple vista parece un laberinto de muros de tierra, pero está formado por varias pirámides y recintos amurallados. Sus más de 167 hectáreas la convierten en la segunda ciudad antigua más grande del Perú después de Chanchán. ¿Por qué se caracteriza la formación de estos laberintos? ¿Por qué este tipo de construcción? Es una restricción para marcar el paso privado. Como habrás visto, hay un espacio público y un espacio privado. El espacio privado lo marcan ciertas personas que conocen determinados caminos. Por eso es muy complicado pasar por acá. Por eso le han puesto el nombre de laberinto. La ciudadela de barro está caracterizada por los tapiales. Como verán, en toda la ciudad puede haber muros todavía. Al parecer, para la concepción, cuando una persona normal pasa, ve cositas intrincadas. Pero si uno ve bien, puede haber habitáculos, recintos. Recién hace un par de años se ha restaurado esta zona, que estaba a punto de convertirse en un basural por los pobladores de los distritos aledaños, que incluso estaban invadiendo el perímetro de esta zona arqueológica. ¡Gracias! ¡Gracias!